Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión ya han confirmado a la actriz y conductora Yvonne Montero a la casa de los famosos 2 Y aquí tenemos como que el teaser, ¿no? Confirmada, Yvonne Montero Casa de los famosos ¿Qué esperas de ella en la casa? Y también aquí tenemos al otro confirmado que es el actor y modelo Nacho Casano que viene desde Argentina me parece Entonces también aquí está su presentación, confirmado Nacho Casano Ahí estamos, ahí está el Nacho Casano ¿Qué tal les parece la entrada de este actor? También en su página de Telemundo Aquí está Aquí estamos con Yvonne Montero Que dice que está nerviosa Ahí está lo que se va a llevar en la maleta y dice que está muy nerviosa por entrar a la casa de los famosos Nacho Casano dice que es enojón y gruñón Me enojo, soy enojón, soy gruñón Eso lo tengo No me enorgullece, pero híjole Pues que, ¿qué te digo? Si soy Si soy, dice Si soy, si soy el gruñón Pero bueno, ahí tenemos a ellos dos ya confirmados Oficialmente por Telemundo Déjame en los comentarios qué tal te parece estos dos actores Y déjanos saber también qué otro esperas que se integre O que confirme Telemundo, ¿no? ¿Quién será el siguiente en confirmar que entre en la casa de los famosos? No lo sabemos, pero Pues Estaremos al tanto de las páginas de Telemundo Suscríbete y dale like al video si no lo estás Haciendo ahora Entonces nos vemos Adiós